A mi lo que me gusta es la cuestión de la fantastic señal, que es el, ay wey, en lugar del puro 4, no, pero en lugar del puro 4, que es el fantastic fork, pero que son las letras, nunca había salido así. Aunque hace referencia de que es la original señal, si, pero nunca salió así, pero eso es algo que a mi me llama mucho la atención, y ya al final, lo que es así, como dice Dan, si está muy chido, a mi algo que me llama la atención, de lo que le pasa arriba, o sea, bueno, de donde están todos los Richard's, ¿de que le sale nada más barra de candado y no la tiene completa? Aparte, no, que traen los uniformes madreados, no se supone que ellos estaban acá en la Buenondez creando universos y encontrando nuevas realidades paralelas, y aparte no se dan ni Valeria ni Franklin al lado, eh, igual están ahí guardados, o sea, no es tampoco claro. Si, no, no, eso no, no hay mayor, no es mayor. Es correcto, no, no se ven ahí, están madreados, sabemos que, eh, por más de que estén creando esto, seguramente tuvieron más aventuras. No falta, no falta, no falta John Byrne que nos quiera decir, les vengo a contar The Hidden Years of Reed and Sue. ¿Qué sería para una mini con Scottie y Gene? ¿Qué es? ¿En el futuro? En el futuro, o... ¿Eso es algo que, por ejemplo, a Batman le falló? Porque cuando fue después de lo de Bane, lo de Prodigal, el arco de Prodigal, donde la primera vez que Dick se queda como Batman. Que es exactito después de el Breaking Up de Batman, o sea, de toda el Nightfall, ¿no? Sí, después del Nightfall. Que llega y le dice, ay, este, pues ahí quédate, quédate tú con el traje porque yo me voy a ir de viaje un rato y se supone que... Me voy con Leslie. Se va en, no, se va a entrenar. No, ya. Se va el solo. Se va el solo y es cuando llega con el traje todo negro. Así como que, mira, me encontré esto... ¿Eso hizo gira de reencuentro con los cimbiriches y eso? No, fue cuando dijo, mira, güey, me encontré esto en una venta de garaje de un tal Burton. Burton. Que trae una etiqueta by Michael Keaton, una madre así por lo que es cuando... Sí, el logo está medio cagado. No, nada más. Sí, que es el de... que es donde después empieza la saga de Troika. Troika es lo que sigue. Rápidamente, literalmente fue a las pruebas de Vestor y dijo, me quedo con el original de ella. No, pero tal y dice, ¿lo tiene en negro? Así que sí le dijo, este lo tiene en negro. Pero, digo, es... Y nació Bad Wing. Tutum, tutum, tutum. No, ya cortale, güey. No, ya cortale, güey. Eso ya fue todo, por eso ya no hacemos behind the mix. Ya entendieron la razón por qué está retrasado el premio. Ya sabes cómo es, güey. ¿Para qué le invitan? No, pero eso es lo chido. Y lo que más también me... Una cosa que me dio mucho la atención es todo esto. O sea, las reacciones de Medusa. Pues no más bien de los otros superhéroes. De los otros Fantastic Four. De hecho, hay dos paneles. Este que estamos viendo y otro panel de las entrevistas. Porque es donde está Medusa, es donde está Crystal, es donde está Luke Cage, ¿no? Y Jennifer Walters. Ahí no está como la Hulk. Esa es otra de las cosas que brincan, ¿eh? Porque sigue siendo... No, de hecho... El Savage Hulk está permanente. En Avengers, ¿no? En Avengers ha sido... En Avengers está permanente con Hulk. En el título de Avengers ahorita sí, no se ha convertido. No, no te voy a decir. A ver, ¿sacé el número? No, lo traigo. Pero si no hay evidencia, no hay bronca. Ahí ya, te saco el número. Ahí está cuatro, ahí saqué el número. En el número uno está corriendo por Central Park con su sudadera como Jennifer Walters. Nada más se le prenden los ojos y dice, cálmate, no te transformes. Y ya es para ser cálmate. ¿No vieron? Se pasó ahorita, es cálmate, no te transformes. Déjame ahorita, déjame ver si traigo el Avengers. Pero sí, así pasa. O sea, sí está como doble. Esto es algo que está bien, bien chido. No, y chido. Y sobre todo esto de aquí de Luke Cage. Mira. Porque retoma cosas que Bendis tenía en Avengers. Es correcto. O sea, no suelta, es lo chido de Slot que... Ah, reconoces lo que ha pasado. Lee todo el universo Marvel y sabe que aplicar sin romper continuidades. Mira, para quienes dicen que no pasa nada, porque ha habido muchas críticas. En primera, no puede ser un regreso tan... Es difícil. Ahorita yo creo que podríamos hablar de los regresos en el programa. Estaría interesante de otros títulos que lo han hecho bien. Pero, de cierta manera, por ejemplo, vemos que pone a una serie de personajes de soporte impresionante. O sea, nada más falta Willy el cartero, ¿no? Willy Lampkin. De hecho yo creo que Willy Lampkin, pero no el que es... Era una chava, ¿no? ¿O qué era? No, no, el viejito que sale al final. ¿Es viejito? Es Stan Lee. Bueno, pero... ¿No se le ve la cara, o sí? Tiene el cabello largo. Willy Lampkin es el cartero. Exacto. Y era el querido de la tía May en alguna ocasión. En un momento. Ajá, llegó a ser. Sí, fueron... Porque estaban en el mismo código postal, ¿no? Sí. Y el... ¡Ay, qué mal chiste, güey! No, es que sí, se podría ganar la misma cosa del Zip Code. Lo cual es muy estúpido. No tienes exclusividad tú en eso. Porque los Fantastic Four están en Manhattan. Y la tía May está en Queens. Entonces no es el mismo Zip Code. Es lo que te digo. Es eso. ¿Quién fue el estúpido que los puso en el mismo Zip Code? Que fue Byrne, ¿no? No, y... Mira, otra cosa. Los niños. Los niños de la calle Jansi. O sea, está haciendo su chamba. En pocas páginas mete una cantidad de idiota de... Pues no sé. Exactamente. Recuerda el universo. Hace el reconocimiento de todo. O sea, la antorcha trae el traje de los Inhumans. Es correcto. ¿El de la flamita? Sí. Este está bien píntaro, güey. Exactamente. Curiosamente no trae el de Guardians of the Galaxy, este... La mole, porque él salió primero, o sea. No, viale. Digo, ya me corrieron al directorio. Ya está gone, ya se va, Batista. Ya también me voy. Juanito Pistola, ya no estoy. Se van a desee, güey. Entonces, este... Ahora, lo más vaciado, también. No deja de ser una referencia. Que canta. Porque, ¿cómo dicen? La frecuencia. No, a mí lo que más me gusta es la frase. Eso es el multiverso de DC, ¿eh? Porque en Marvel, que ya recuerdo, no lo habían estado haciendo por las ondas vibracionales. Eso es de... Eso es de Morrison. Fantastic for the voice. Exacto. Pero, no, ¿sabes qué es lo que me gusta? Que dice Alicia, por un momento puedo ver luz. Ajá. Y la contestación que le da es poca madre. Le dice, porque realmente, dice... El rey te lo diría con una explicación científica. Pero la verdad es que estás viendo con tus ojos. Dice, el camino a casa lo sigues con tu corazón. O sea... Ay, qué jodería, ¿no? No, man, ya... ¿Qué más está miedo? ¿Qué más está miedo? Neta, aparte, a mí me recordó mucho el camino de Dorothy a casa. Ajá. En el mago, en el mago de Oz. Y aparte te sale Impossible Man en la última página como Wattwee. No, y déjate de eso. Aquí tienes literalmente, a todos los que se quejaron de que no pasó a dos, están todos enojos porque no son los cuatro fantásticos. Aquí tienen respuesta a todos. Y ahí está Willy Lumpkin. Ahí sí. Es correcto. Entonces sí salió. El portero que tú, a que te refieres, Dan, salió, ¿sabes en dónde salió? Como Blast from the Past. En esa gran serie de anuales de... Days of Future Present, donde sale, donde está, se supone que Franklin Richards, en el momento que muere con los... ¿De este señor? Ajá. ¿De quién? ¿Es este el que yo digo? Sí, este güey. Es que después termina siendo el portero de la mole. Es correcto. Pero ese monito salió en Days of Future Present. El portero de la mole, creo que también lo corrieron este año. En ese pinche evento sí, corrieron a varios. Sí, corrieron a todos. Sí, los corrieron a varios. ¿Por el Center? Exactamente. Pero ya viste que no pueden ser la Comic-Con, la México Comic-Con. No, la palabra no la pueden utilizar. Ya les pusieron finalmente la... Ya la San Diego Comic-Con ya habló y dijo, es un hombre registrado y también está registrado en México. De hecho, ¿la pueden poner Comic-Con? No, no le pueden poner nada así, la palabra Comic-Con, no puede ser con nada. ¿Con doble C? Pues la K... La K... ¿Qué te harán? Con el punto. Sí, no, se tardó mucho. Y eso, nuestro querido abogado, el buen Fermín, lo mencionó. En una vez que fuimos a correr. La última vez que lo vimos, o sea, la última vez que corrimos hace un año, que fue el... ¿Cómo se llama? Ya se acerca, ya se acerca el No Geeky Bay, Left Behind. Ay, ojo, porque al rato lo mencionamos en los resultados. Invité un cuate de la chamba y ya rebasó a dos putos, ustedes que no corren. A dos putos y también a dos participantes. Qué discriminatorio eres, ¿eh? Sí, es que a los dos no los rebasó. Pero sí está... Ah, te digo, entonces, en el Days of Future Present... No en el Days of Future Past, en el Days of Future Present, que son anuales, se supone que es cuando Franklin, su último acto antes de ser exterminado por un Sentinel en el futuro, viaja al pasado, llega como adulto y cambia, ve el Freedom, el For Freedom Plaza y es así como que, oh, este no es mi pasado. Crea, recrea el Baxter Building con los Fantastic Four y el... y está el portero. Ahí es donde llegan y es así como que, este güey, qué chingas. Que de hecho se ven los Fantastic Four en los trajes originales. Está Franklin de bebé, pero Franklin está con los Fantastic Four de esta temporada y... bueno, actuales, de hace como 30 años. Está muy chido y ahí es donde hacen referencia al portero. Fíjate que en otro estilo completamente, que es un muy buen regreso, me recordó de cierta manera, no un manejo heroico, en aventura, en esto. ¿Qué es esto? En este, digamos, en este tenor. Me creyé este carnal. No tanto carnalito, que veo muy seguido. Pero, a mí lo que me recuerda mucho es el regreso de Green Arrow, como fue manejado por Kevin Smith. Que cualquiera diría, y mucho seguramente, si hubiera estado el internet tan en boga y diez güeyes quejándose de todo, como lo hacen últimamente, hubieran dicho, es que estuvo de hueva esas escenas en el cielo, en el que estaban con los muertos. Está poca madre. Está hecho en todo, y ese que dice Robin, que pex, está genial. Pero, si te das cuenta, y hizo lo mismo este slot que Kevin Smith, porque Green Arrow no aparece hasta la última página. Exacto. Y aquí los cuatro no aparecen, de hecho ni siquiera aparecen. No aparecen nada. Ojo, ojo, porque en el flashback, no, pero también tienes el flashback como para que no se estén quejando. O sea, obviamente tú los quieres ver en este momento, pero también tranquilos, esto va a ser un arco de que de cuatro a seis, sería bueno que fuera de cuatro y no de seis números. No, pero sabes que, aparte dices, oye, querías aventura, Slop tiene una facilidad en ese aspecto, te hace una aventura en tres pinches páginas, con este, ¿cómo se llama? Astronómica, que aparte es... ¿Qué garajos es Astronómica? Astronómica es un personaje... La de la nave, la que... Exactamente. Cántale, güey, cántale mi chavo. Exactamente. Es este, ¿cómo se llama? Comédicas totales. No, pero... X-Factor. Cristina, es Cristina Aguilera. Efectivamente, ella, que está netamente genérico, no nos importa, pero tal cual. Como no tiene el bastón de rap, conociendo Slop... Cinco páginas, en cinco páginas logra hacer una historia a la antigua usanza, como lo hizo también... ¿Tú crees que ese personaje que acaba de inventar Astronómica no la va a volver a usar? Yo creí que la iba a utilizar, o sea, lo más curioso es que de ahí se ve que Ben no le gira tanto la ardilla porque pudo haber llamado a Astronómica para ayuda, ¿no? Porque tiene su failsafe, si te das cuenta, y dice... Bueno, lo menciona el final. Sí, dice, me dejó esto para cuando la necesitáramos, casi casi, ¿no? Pero, o va a utilizarlo más adelante, seguramente, como dices, el plot no da paso sin guarache. Un detalle nada más que quiero mencionar, y creo que cuando esto terminamos, una cosa que me gustó es que la resolución del conflicto es, de entrada, tienes aventura, que ellos son aventureros, son científicos, y no es con violencia, literalmente fue, ponte a cantarle. Eso es lo que no le gusta a la banda, que no hay violencia. O sea, ya si no hay madrastra en un cómic, el cómic no valió. O sea, proyectense pubertos. Y esta es la señal, pero mega escala con la que marca el regreso, ¿no? Como tal. Y este no es, digamos, o sea, porque puedes decir, y viene la vieja añoranza del flair, como dice mi carnalito, que parece el Fantastic Four. Exactamente. En el 4 y en Yamaha. Entonces, está muy chido.